¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su noticiero LPG en este martes 15 de enero. Iniciamos con la información. El juzgado noveno de paz ordenó este martes la detención provisional contra Leopoldo Zamur, expresidente de la Comisión Hidroeléctrica del río Lempa, CEL, mientras se continúa la investigación por los delitos de peculado y agrupaciones ilícitas en el caso Chaparral. La jueza Ingrid Fuentes también decretó prisión para Mario Pieragostini y José Quinteros, representantes de Astaldi. La representación fiscal está satisfecha con la resolución judicial porque efectivamente ha reconocido la señora jueza que existen suficientes elementos indiciarios y futuramente probatorios que demuestran, en nuestro caso existen muchos testigos, existe prueba documental y prueba pericial. Y en menos de 24 horas un nuevo hecho violento afecta a la corporación policial. Un agente que estaba destacado en la delegación Centro Histórico de San Salvador fue asesinado la noche de lunes por hombres desconocidos, reportaron las autoridades. El quimeno ocurrió en el cantón La Fuente de Tonacatepeque. El policía fue atacado a balazos directamente cuando se encontraba en su vivienda. La víctima fue identificada como Omar Adonai Rivas Rivas, de 34 años. Rivas se convierte en el cuarto elemento de la PNC que es asesinado en los primeros 15 días del 2019 en un repunte de ataques a los miembros del sistema de seguridad del país. Se presume que los hechores fueron miembros de pandillas. Organizaciones de derechos humanos pidieron esta mañana que Pablo Enríquez, padrastro de Imelda Cortés, se ha enviado a sentencia por haber abusado sexualmente de la joven. Además, exigen que el supuesto agresor pague a Imelda 150 mil dólares en concepto de indemnización. La Fiscalía acusó en su momento a la joven de haber dejado caer a su hija en la fosa séptica de su casa con la intención de dejarla morir. Fue encarcelada y procesada hasta que un tribunal la dejó en libertad en diciembre pasado. Pablo, el padrastro de Imelda, fue detenido tras comprobar que era el padre de la bebé luego de haber abusado de ella continuamente desde que Imelda tenía 12 años de edad. Más de 500 migrantes hondureños iniciaron una nueva caravana con la idea de cruzar Guatemala, México y llegar a Estados Unidos, pese a los constantes llamados de las autoridades del país a no migrar por los riesgos en la ruta. Más de 500 hondureños iniciaron este lunes una nueva caravana con la idea de cruzar Guatemala y llegar a Estados Unidos. Pese a los constantes llamados de las autoridades del país a no migrar por los riesgos en la ruta, los migrantes hondureños partieron este mismo lunes desde la ciudad de San Pedro Sula con rumbo hacia la frontera con Guatemala. Ismar Varela, oficial de la Policía Nacional, explica el papel que empeña este cuerpo de seguridad en garantizar el bienestar de los migrantes. Hasta el momento solo los recorridos en vehículos, la presencia policial permanente, los patrullajes en motocicleta para que nosotros como Policía Nacional garanticemos la seguridad a las personas que van y evitar que sean atropellados por algún vehículo. Los inmigrantes, entre ellos niños, mujeres y adultos mayores, abandonan Honduras aduciendo la falta de trabajo e inseguridad en su país. La convocatoria de la nueva caravana ha sido difundida en redes sociales, pero no se conoce quién o quiénes son los organizadores. Es todo por el momento. No olviden informarse de temas migratorios en la cápsula Departamento 15 al aire. Muchísimas gracias por habernos acompañado y les saludo a Cidávaros. Pasen una excelente noche. ¡Gracias!